Ya están los chicos con nosotros, les damos la bienvenida, fuerte el aplauso para Different TV. ¿Cómo les va? Adelante. Gracias por venir. Hola gente, ¿qué tal? Soy Tomás Oviedo. Yo soy Camila Saboy. Y estamos en un programa más de Influencer TV. Bueno. Espectacular. Hoy el programa... ¿Todo bien y vos? Espectacular también. Manero. Bueno, cuéntanos chicos, ¿qué han hecho de su vida? Las vacaciones. Ah, las vacaciones, bueno. ¿Estuvieron de vacaciones? ¿A dónde fueron? Sí, yo me fui a Buenos Aires dos semanas con unos amigos. ¿Vos? No, yo estuve acá en Paraná. ¿Vos estuís acá nomás? Sí, disfrutando la ciudad nada más. ¿Y vos Cami? Yo hice un poco de todo, tipo me quedé acá en Paraná, me junté con mis amigas, bueno, estuve la experiencia re linda de la nota de Colmica Suárez en Che Olasco. Que yo no pude ir porque estaba de viaje. Exacto, mi cumpleaños que la pasé re linda con todas mis amigas, mi familia. Y mi cumpleaños también. Nada, eso. Ah, no la dejé hablar. Chicos, y obviamente conectados a través de las redes sociales. Sí, siempre, todos los días me pico algo. ¿Duermen conectados a través de las redes sociales? Y yo antes de acostarme, estoy con el celular, me voy a ir a algún video o algo. Sí, yo también. Sí, ¿quién no hace eso? Las preguntas. A ver. ¿Van al baño con la computadora y se conectan? Más o menos. No, con el celular. Con el celular. Claro, yo voy al baño y capaz estoy dos horas con el celular, ¿entendés? No estoy haciendo nada, pero estoy con el celular. Claro, yo también hago lo mismo. Capaz que ya fue al baño y todo, pero me quedo con el celular un rato. Claro, porque es un lugar de meditación, ¿vio? Claro. La mayoría de la gente va y medita. Es el lugar más cómodo de la casa, tipo. Sí, nadie te molesta. Querés llorar y vas al baño. Claro, estás en el baño y nadie te molesta. No, prácticamente es donde surgen todas las ideas. Sí, 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 sí. Bueno, como ahora que no surgió ninguna idea porque el programa de hoy va a ser un poco improvisado. Sí, exacto. Pero preparamos unas preguntas. Tenemos aquí unas preguntas para hacerle a los chicos. A ver. Y, bueno. Para conocernos más, ¿viste? Dale, dale. Esta es para los dos. Dale. Me gustaría que nos contaran un secreto. Un secreto. ¿Qué? ¿Cómo qué? Un secreto. Contá vos primero, a ver uno. No sé. Sí, algo que se pueda contar, ¿no? Que obviamente, digamos, esté en horario de protección al menor, ¿no? Sí, sí, ¿no? A ver, es que no sé, qué sé yo. Yo no tengo un secreto, tipo. Yo tampoco tengo nada que ocultar, digamos. Debería dar la pregunta que dice eso. A ver, no, para otra, otra, otra. A ver, vamos a hacer otra. Entonces, bien. A ver, ¿qué dice acá? Describirme en tres palabras. Ok. No, describanse. Entre nosotros. Ah, ah, ah. Ustedes, ustedes. Yo, yo me considero, qué sé yo, en tres palabras. Ahora, no sé, soy muy risueña, tipo, me río de todo. Soy... ¿Tres palabras? Y bueno. ¿Risueña, me río de todo? No, tres características, ¿no? ¿Así? Ah, sí. Bueno, risueña, buena onda y humilde. Muy bien. ¿Y usted, señor Oviedo? ¿Eh? Se va... Yo... Se me retira del estudio. No, 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 no. Yo, la primera, estaba pensando para que no... No, a ver. Tres palabras y te decían ahora. Sí, 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 tres palabras, tres palabras. Bueno, la primera, optimista, porque yo siempre estoy positivo, siempre pienso en... Eso es cierto. Cuando me dijeron que no, él decía... No, pero hay que seguir adelante y hay que... Optimista. Esa es una. Y las otras dos, bueno, divertido y... Y cari lindo. Ahí está. Y loco, loco, loco. Bueno, no es un tema como para, bueno, este... Pero lo que sí, si tuvieran la posibilidad de cerrar un canal, ustedes que están en las redes sociales. ¿Cómo cerrar un canal? En YouTube. De alguien. De alguien. A ver, es picante. ¿Cuál cerrarían? ¿Qué canal cerrarían? ¿Alguno que esté inactivo? Yo cerraría el de Tommy. No, mentira, mentira. No, yo cerraría... De los YouTubers, qué sé yo, que llevan algo que no está bueno. O sea, que hagan un mensaje que no está bueno o influyen a cosas que no están buenas. Que no estén buenas. Sí, creo que hay un montón de YouTubers y todo el mundo los conoce, así que eso cerraría. Sí, yo, bueno, lo mismo, pero por ahora, no sé, alguno que esté inactivo o algo de eso, que no esté subiendo contenido, que no esté usando celo, cerraría. Perfecto. De los videos que han visto y de los videos que andan circulando, ¿cuáles son sus preferidos? ¿De los nuestros? Bueno, decí vos tu preferido. ¿De los nuestros? Sí, de los vuestros. A ver, mi preferido. Bueno, de YouTube, creo que el último que hice con Mika, creo que es el video que más me gustó. Y en Instagram, qué sé yo, no sé, todos son, o sea, no es que tengo preferencia con alguno en Instagram. Bueno, yo, el de YouTube, mi favorito es el de Walmart, que me quedé a dormir en Walmart, ya saben, ya les comenté sobre eso, capaz que ya lo vieron algunos. Ajá. El de 24 en Walmart. Sí. El de YouTube. ¿Tuvo consecuencias legales? Algo así, pero se arregló todo. Pero, menos mal, ¿eh? Menos mal. Y el de Instagram, el de que le hice la broma al político. Ajá. ¡Criatura! ¡Estúpida! Lo tomó bien, ¿no? Sí, lo tomó bien. Lo estaban en campaña. Lo tenía que tomar bien. Claro que sí, claro que sí. Bien, si tuvieran que elegir un superpoder, ¿qué superpoder elegirían, chicos? Teletransportarme para ir a donde yo quiera. Yo ser invisible. Invisibilidad. Sí. Bien, ¿y ustedes? Teletransportarme para ir a donde quiera. Teletransportación. Puedo ir a cualquier parte. Bueno, le hago la última pregunta, chicos, y ya nos estamos despediendo. ¿Están en una relación? Sí. No. Muy bien. Bueno.